Somos fichas de ajedrez, somos un juego de poder Es necesario aprender a vivir en armonía Porque mientras uno muere de hambre Otro te escuchan dinero y tiempo en cosas sin sentido Eso es claro Esto es un llamado Y abúsate que se acaba el tiempo ¡Suelto! ¡Oye, no ven! Mira bien, todo mal y todo está al revés Tal vez no hay una segunda vez Para mirar las rosas rojas del Edén Mira bien, se abre el suelo bajo nuestros pies Y caer en este portadón desde sobre En las ruinas de la torre de Babel De nuestro trato ya no queda nada No te hemos dado lo que tú esperabas Soto el corazón a una sangre de dolor No vimos en él un grupo de invidentes Que se han callado en este mar de gentes Nada importa ya, nada tiene su lugar Se puede respirar Tanta desolación De lágrimas al viento Y va una cruz en medio de la protección Mira bien, todo mal y todo está al revés Y tal vez no hay una segunda vez Para mirar las rosas rojas del Edén Mira bien, se abre el suelo bajo nuestros pies Y caer en este portadón desde sobre En las ruinas de la torre de Babel Es necesario que te hable del tema Están pasando problemas O te sentas o te condenas Unos en el alto la pena Otros en el barrio se destrozan las venas Rema, tu espalto se te quema No me lo santo en la escena Los que tú vas a coger sus víctimas Con tu emblema Me recojo y cambio el sistema Ciegos, estúpidos e indiferentes Vas a pueblir de ricos e indigentes Basto de cortar Que no sabe a dónde va Somos dichas de un ángel de siniestro Para apostar en pleno a nuestros muertos Juego de poder Sembrar fuego por doquier Los hombres de razón Es que tiene extinción Ha muerto la conciencia Y solo queda el eco de la defensa Acúchate que se te acaba el tiempo Y abrir los ojos antes del abismo Que era lo mismo, mi sufrimiento Porque eres misionero de tu egoísmo Los que están dentro de la gente De los que matan a ser indiferente No des la vuelta a la tormenta Porque al final serás quien pague la cuenta Quiero, quiero atraparte en el mundo entero A veces sufrir te enseña a vivir Deja de fingir, no esperes a morir En esta salva de cemento hay que resistir Empieza a brincar para recibir Mira bien, mira bien ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Se vive en guerra Se vive en guerra Lo por mi tierra No quiero verla en la red Mira bien ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Se vive en guerra Se vive en guerra Lo por mi tierra No quiero verla en la red Mira bien Todo mal y todo está al revés Tal vez alguien la segunda vez Para mirar las rosas rojas del herén Mira bien Se abre el suelo bajo nuestros pies Y cae nuestro hipota Donde se sobra En las ruinas de la torre de Babel Oye, despierta Y empiegue tus valores, bro No dejes que tus sentimientos fueran Y enfócate en hacer el bien España Es un tapar la historia W Con Yandel Chau y Fisbal